¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Santi! ¿Me alcanzas por favor? ¡Para otro lado voy a! ¡Seis minutos! ¡Mamé! ¡Concuencia! ¡Mamé! ¡Amy! ¡Hala! ¡Hala! Genial ¡Ale! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pusen! ¡Piso! ¡Piso juez! ¡No lo dejen llegar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! Pueblo. ¡Viva! ¡Pueblo, no! ¡Mira, rápido! ¡No dudes! ¡Mira, toma! ¡Sí acuerda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, oh, oh! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Listo! ¡Sí me gusta! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrib No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué pasa donde está? ¡Volvamos el lado! ¡Volvamos el lado! ¡Volvamos el lado! ¡Volvamos el lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Todo el 800! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rocos! ¡Frenco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Está por el tic! ¡Para atrás! ¡De nuevo! ¡Bien, abaté! ¡Venemos los dos! ¡Ocho! ¿Todo feo? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Vamos! Ejegas burro vale ale vale entre la derecha mi esta sapo acabo muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Ote adelante! ¡Dale! ¡Dale! ¡A monte del Pete! ¡No se va agarrando los dos partos! ¡No se va agarrar los dos partos! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Cubrílo! ¡Cubrílo! ¡Dale! ¡Bien Mauro! ¡Vamos! ¡Mauro! ¡Vamos chicos! ¡Mauro! ¡Ey! 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 ¡Llega! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Bable! ¡Dole! ¡Muene! ¡Muene! ¡Gracias! ¡Cara! ¡Una boluda muchacho, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Conmigo! ¡Vamos, Nico! ¡El Paz, Eche! ¡Vamos, Eche! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Arre, Marques! ¡Vamos! ¡Fuera, Mauro! ¡Un tío! ¡Fuera, Mauro! ¡No miren a la pelota! ¡Fuera, Fiuera! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marco! ¡Gol!